U ja, u ja, u ja, u ja ja. Llevo ya en Pelita, la pipulita, sentando pa' que la conglogan. Yo ni la mesa te cuida, en la sopa te que miente, y mi pazó la música. Ella se to, de todo, de todo, de todo, de todo. Ella se to, de todo, de todo, de todo. Pégame la musa. Oye, un saludo para mi patala, carlochito, eh. No la conocí, no la conocí, no la conocí Hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? DJ Chino No, no, chita, no, no, chapa, eso sí Calagua, dame, dame la receta, hombre Oye, caronchito, saludos para mi pata, Alan Que está full moda, te mueve con la música que está de moda Sintonía total, hermano, por favor, por su casa Yo la conocí en un taxi Yo la conocí, yo la conocí en un taxi Le dije, tú tienes novio, y ya me dijo que sí ¿Cómo así? Entonces yo le dije, tú, ¿qué haces por aquí? Tú me lo paraste el taxi, siéntate aquí Si ven aquí, ¿qué no hay aquí? Jugulagi friki, el dominiki, cutu dominiki Te pone kinky No, hermano, no, así no es Sería más fino, es bueno para los intestinos A ver la parte, ¿cómo es la parte de...? Oh, oh, yo la conocí Sensato Yo soy insensato En un taxi yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste el taxi Siéntate aquí Que naguera kiki Que naguera jiki You like a friki, dame cerebro y pinky Tú de dominiki te pones friki You put it in places that I will never thinking Más o menos, ve Ella se bebe dos botellas de vino ¿Para qué sería más bueno? Sería más fino que yo le doy por los intestinos ¡Oye, qué bonito! Dice, hermano El vino es bueno para los intestinos Acá dice, hermano Somos las letras, hermano El vino es bueno para... Estoy inventando Uy, yo no sabía que era gimnaste Sensato, de verdad ¿Sensato gimnasta? Espérame ¿Por qué? ¿Hay una notada de volteretas? No, no estaba volteado No estaba volteado ¡Oye! ¡Qué boncete! Sensato el del patio Sí, sensato Un abrazo para sensato, hermano Que estábamos Llegaron las olvidadas de las FM Canciones que pegaron hasta hace poquito Nada más ¡Eso! Y ya no las escuchamos Así que hoy las vamos a disfrutar ¡Ajá! Oye, mami Oye Oye ¡Ey! Taxi ¡Ey! Taxi ¡Ey! Taxi ¡Ey! Taxi ¡Ey! Taxi ¡Ey! Por la conocí en un taxi En camino a curso Lo la conocí en un taxi Camino para las cookies Para las cookies ¡Ay, ay! No, iba a ser una letra, pero mejor no quemo lo que estoy guardando. Por favor, Carlos. Oye, Rencito Winter, jueves de olvidadas, ¿no? ¿Qué son las olvidadas, Renzo Winter? Porque de verdad que no sé. Mira, Carlonchito, realmente, ¿qué olvidadizo que eres? ¿Qué olvidadizo que eres? Porque jueves de las olvidadas son aquellas canciones que pegaron hace muy poquito, pero muy poquito. Sin embargo, la gente las ha olvidado, las ha dejado tiradas en el baúl del olvido. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué son así, Carloncho? Prácticamente las exprimieron como libón de boli entero y las dejaron ir. Sonaron en las FM, pero ya no están más. Correcto. Puede ser hasta hace poquito, nada más. Hasta hace poquitito. Así somos nosotros, así somos, olvidamos rápido. Las olvidadas de las FM. Uy, hermano, qué huele tan cariño. ¿Está llamando a su compañero de guarda? Háblame, mi rame. I don't know how I let this happen. I don't know how I let this happen. I don't know how I let the girl next door, you know. I don't know what to do. ¿Qué significa Guasumí? ¿Guasumí? ¿Un hueso para mí o cómo es? No, no. ¿Qué significa Guasumí? Guasumí debe ser... Ah, lo asumí, lo asumí. ¿Cuál lo asumí? No, no, no. Guasumí, ¿cuál lo asumí? ¿It wasn't me? ¿It wasn't me? ¿It wasn't me, querés? ¿It wasn't me? O sea, no fui yo, hermano. Ay, ah, este... ¿Y tú cómo sabes esa vaina, Renzo Videra? Ay, Carlonchito, cuántas veces tengo que contar que yo, prácticamente, mi corazón es británico, hermano. ¿Por qué ciudadano y el británico y el inglés que me da poder? Uy, tienes un poder de aquello. Correcto, pues. Sí, todo bacán, Renzo. Primero en mis vacaciones me estoy yendo a Francia, así que por la pura sella. ¿Qué hueve? ¿Y qué tiene mano? Bueno, si tú sabes el inglés y el británico, ¿sabes todos los idiomas? Absolutamente todos los idiomas. Claro, pues, Carloncho. O sea, yo prácticamente, estudiando en el británico, ¿voy a tener ese poder para poder salir al mundo? Correcto, Carloncho. Entonces, tú también estudia ahora en el británico, el inglés que te da poder. Para salir al mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y te crees muy sabia ¿Aló? Hola ¿Y a ti te gustan los floreros o te gustan los chicos directos y que sean sinceros? Súper sinceros O sea, contigo, ¿sirve o no sirve la labia? Muy pomo O sea, ¿nada de floro contigo? No, todo lo bueno No digas no, pues mi amor Prepárense, hoy tenemos el especial Las Olvidadas de la FM Presenta el bloque Las Olvidadas del Reggaeton Con lo mejor de ¿Cómo no la llamamos? Siempre me hace reclamar Discutimos Peleamos, nos arreglamos No mantenemos en esa, pero nos amamos Ah, señor y señor Tranquila Ernesto Winters Si te vas de vuelta a clase Sin enchufes ni cordones Ajá Porque de hecho Que tú ya has comprado Una impresora Y en la lámplica Canon Obvio pues Una Pixma De repente la MG2910 O la MG56 Y es la que tengo yo Ah mira te compraste Esa buena ¿Sabes qué tienes que hacer? Sí ¿Qué cosa? Acércate con tu comprobante De pago Este sábado 21 de febrero O sea este sábado Sí Al módulo Canon Que estará en el centro comercial Megaplaza Ya Para que puedas llevarte Una mochila Una calculadora ¿Sí? O tal vez otro lindo Regalo de Canon Qué lindo hermano Qué lindo por favor Así da gusto Volver a clases Pero sin enchufes Horas inalámbricas Pixma De Canon Llegó el momento De presentar A Ovenia Especial Con todas las solidades De No 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 mano Pero ¿Sabes qué? Tú puedes retirarte Carloncho Porque yo creo que hemos traído No 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 Después tranquilo nomás ¿Qué quieres hacer? Te quiero Como sea quieres hacer Claro Te encanta Pero te fascina ¿No? Estoy jurándome Las Olvidadas del Reggaeton Presenta el especial Con el artista de la semana Tito el Bambino Son las Olvidadas del Reggaeton Canciones que pegaron Del Tito el Bambino Y que tienen que sonar Más y más En moda te mueve Es la nena de papi Es la nena de papi Y que no las dejas salir 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 Este fin de semana Llámanos 438-88-860 No digas sí No digas no No digas no No digas sí Las Olvidadas del Reggaeton Consciente que eso a las horas Ha sido fuerte Pero el amor Todo lo puede Te pido perdón Eres mi reina Eres mi hijo Estoy aquí porque te ha Y que no las dejas salir Hay muchachos que están haciendo Y que no las dejas salir Y que no las dejas salir Hay muchachos que están haciendo Y que no las dejas salir Y otro lado Me llamó Corrinas ahora El amor se hace fuerte O tu no perdón Porque me quiere Y dame a correr Si es la letra Por mi amor Te lo pido Porque me muero Por regresar contigo A ver ¿Quién es lo que me pide? Carajo En un ratito más Entonces regreso para que me lo digas Si tú tienes tu olvidada O sea, tu olvidada de Tito Albamino Correcto, correcto Lo dejas ya en los jueves de las olvidadas de FM Llámanos 4388860 Aló Rodríguez Alí, esperamos el teléfono Aló, ¿cuál es su nombre? Rodrigo, caroncito Aló Rodríguez ¿Quién va? Rodrigo, ¿síles ahí? Aló No dijiste no, no Dijiste sí Dije aló, caroncito ¿Estás ahí o no? ¿Estás ahí o no? Perdón Pues habla, pi Somos ya alegres, ve No, mire Te estás tropezando con los nopes Te estás tropezando Regresamos con más de jueves de las olvidadas del FM Hoy las olvidadas del reggaeton presentan lo mejor de Oye, estoy recontra chévere, Rezo Windera Ay, ay, ay ¿Cómo es eso, caroncito? ¿Cómo que cómo es eso? ¿Qué le estoy pasando a ley, porrencito? Porque estoy súper contento con mi día alegre ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque llegó la promo, pasa la ley ¿Qué? Que te regalan miles de productos gratis ¿Miles de productos gratis? Sí, SmartFronts ¡Guau! Paquetes a puntasal para cuatro con todo pagado Era sabido ¡Uy, Dios mío, qué excelente! Pero que puedas disfrutar este verano con fuerza, con todo, perrencito ¡Qué lindo! Oye, pero dime, ¿cómo así? ¿Cuál es la promoción que tengo que hacer? Ah, eso, estaba esperando esa preguntita ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso, pues, caronchito Ay, pregúntame otra vez Caronchito, ¿qué tengo que hacer, por favor? No, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pregúntame ¿Qué es lo que tengo que hacer? Muy bien, recito, Windera Solo encuentras las tiras premiadas dentro de los empaques de Lays Pico, snacks y doritos Ahí dentro viene una tirita Viene una tirita, claro, pues Y ya, listo, banquea tus productos gratis Porque hay cientos de productos, miles de productos gratis En tu bodega favorita Y además participas en los sorteos Entrando a la página web www.pásaleleis.com ¡Ay, ay, ay! Así que ya lo sabes Tú también alegra tu día y pásala Lays Gracias, Lays, por estar con nosotros Oye, Rencito Windera, ¿qué especial estamos presentando hoy, Rencito Windera? Hoy estamos presentando en Jueves de las Olvidadas Especial de Tito el Bambino Ya sabes, Pito y Tita, su canción es de Tito el Bambino Y todo el mundo está alegre hoy, como loco Carlonchito, no solamente está alegre Carlonchito está como loco, ¿sabes por qué? Porque le están pasando Lays Promoción válida del 23 de enero, 2015 al 9 de marzo, 2015 RD número 8635-2014-onagi-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae-geae- Te lo juro que este es mi favorito Tito el Bambino Este fin de semana se presenta Tito el Bambino Quieres enterarte y llevarte las entradas Mi vida no es igual Desde que llegaste a mi mi vida no es igual Ay amor, dame amor No te vayas Ay amor, dame amor Tito el Bambino Tito el Bambino Laqueaste, mi compote, no Sin algún de este peregrino intenso, tumba, mequilla y calma Que se hace en falda y se te ve todo Laqueaste, mi compote, secundario El bambino con el más suelto y ahora No hay breguetito el bambin ¡Hola, buenos días! Buenos días, señorita, buenos días Mola, mola, dígame, señorita No, 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 ya no estás hablando con la grabación Ahora ya estás en vivo, amigo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, joven? ¿Qué tal? Buenos días, ¿sabes qué? Su hija no está acá Hay una canción que dice paseando en taxi ¡Ay, señorita! ¿Usted le gusta esta canción, señor, el taxi? Claro, lo que sí me gusta Señor, yo luego quiero hacer una pregunta No se vaya a ofender, mucho gusto, mi nombre es Carloncho No se vaya a molestar ¿Usted cuántos años tiene, señor? Siete, tres Abuelito lindo Le damos un beso con tanto cariño Anda, Rencito Ahí está Marianita, que es mi hijadita Yo soy Carloncho Gracias por escucharnos Y mantener esa vivacidad y alegría, señor Sí, señor, pero yo quisiera saber ¿Con qué conjunto canta? ¿En qué conjunto? El cuarteto continental El cuarteto continental Ovejo, hijo Por favor Es Pitbull, Sensato y Osmani García Gracias, maestro Esas músicas No, seguro Porque mi nieticita Quiero ponerle en el carro Lo que pasa es que mi enamorada tiene 22 saguitos Entonces Tiene esta música Las olvidadas del reggaeton Está presentando el especial de Tito el Bambino El compadre En el mes de mí no sale el sol Mira, porque en julio está más frío Bueno, en julio, bueno, ahí Allá en Puerto Rico, papi, estamos en Perú Eso, papi, iros Chau, chau Chau, chau Y afeita Y afeita Ay Perreo pa' los nene Perreo pa' la nena Perreo pa' los nene Perreo pa' la nena Llámanos 438860 Y las olvidadas del reggaeton Está presentando las olvidadas de Tito el Bambino Déjala volar Eso, tú no manos de la yo Qué pronto Bueno, no, déjala volar a la chica Si te acuerdas a chica, dame Renzo Déjala volar, ve Esa le dejó una chica que se lía con Renzo Exacto Corre hecho, déjala volar Déjala volar Esa sigue Yo no quiero estar contigo, ve Si quiere ir por otro amor, ve Esa sigue Las olvidadas del reggaeton El especial de Tito el Bambino Que no te hagas de perdón Y no me digas que no Si ella cambia la niña ¿Quieres la centrada? ¿Quieres hacer un concierto? Entra, pero por botones Ingresa a nuestra página web www.moda.com.pe Ahí nuestro gran amigo Nuestro community manager Nicolás Debe explicar absolutamente todo Sabes que fue el tiempo Así es el destino Por toda la vida ¡Hola, buenos días! Déjala que siga su cara ¡Ale, ¿cómo estás? ¡Oh, cómo! ¡Uy, pucha esa! ¡Oh, cosita! ¡Galacita, pues! Sí, tiría ¡Oh, tiría! ¿Me cogiste el celular que te pedí? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, he pedido, peba, tiría! El Galaxy 8 ¿Ya salió? ¿También no sale, tiría? El Galaxy 8, peba, tiría ¡Oh, tiría! ¿Te has salido o no? Ahí estoy, pe, hermano ¿Qué no quieres hablar, qué? ¡Ja, ja! ¡Bajá! Un saludo, pego, mando un saludito ¡Saludito, pe! ¡Papá, tu jeba, pe! ¿Cómo se llama esa batiría, pe? ¿Cómo se llama el centro? Un saludo para el Colegio Militar León Fio Prado ¡Ah, su madre! De la promoción 69 ¡Te estás metiendo a golpe ahí! ¡No, porque estás quedado medio... ¡Ah, es la mejor promoción! ¡Claro! ¡El Colegio Militar! A ver, ¿cuál es un canto militar? ¿En un canto militar? ¿Cómo dicen los militares? ¡Ja, ja! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya te... Un saludo de parte de Lento Rodríguez, hermano Para la gente... Oye, este compadre que va a ser militar, hermano Este no defiende nada, hermano Sí, sí, que va a cubrir la retaguardia Con este nos invaden rápido Las olvidadas, el reggaeton Está presentando lo mejor de Tito el Bambino ¡Prepárate, somos moda, te muere! Vino tinto Agua de mar Princesa de Noriega No, no En la costa de Noruega Una aurora boreal, hermano ¿Por qué si digo Princesa de Noriega? También lo que yo creo es que cuando yo cambio las letras A ti se te pegan mis cambios, no de letras Sí, lógico, hermano Se te cae Eso se te nariera No sé qué nariera Claro, hermano Se debe decir así, ve Nomás de pensarlo, hecha muchas cosas Deja de hacer mi imitación Que la mejor imitación es el recito No, camanchito, hermano Mi chapatito es una cosa tremenda, hermano Hice un nube que soy viejo Dame, 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 dame Cólera que me das hoy Las olvidadas del reggaeton Está presentando el especial con lo mejor de Tito el Bambina Dime si nacemos esta noche ¿Con el cantito? Te gustará cuando te toque Sabes que yo sigo aquí, aquí y aquí Esperando por ti Pues caile, caile Que yo quiero una noche, ma Pues caile, caile Y en la disco te haré Rapa, papá Pues caile, caile Que yo quiero una noche, ma Pues caile, caile Y en la disco te haré Rapa, papá Bulloso, bulloso, mi madre Tú no vas a comer, tú no vas a comer Que tú quieres que te diga Que tú quieres que te hable Con tu sur Estamos poniendo todas las canciones de Tito el Bambino como solista Pero nos están pidiendo algo con Héctor y Tito Así que hay que complacerlos Vamos a complacer Las olvidadas de Reggaeton Está presentando Las olvidadas de Tito el Bambino Ahí cuando Tito el Bambino parecía Baila morena Dale morena Vamos a fuego de Baila morena Baila morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' la nena Baila morena Baila morena Dale morena Ahí viene Don Omar Morena Ah, no, no Ahí con el papá Aló, buenas tardes Aló Aló Llámanos 4388860 Voy a checar la línea Ahora sí Aló, buenos días Hola Aló, Caloncito Caloncito ¿De qué parte llamas? De Breña Mi barrio, bebé Eres Charly Porque eres de Breña, bebé Eres Charly De Breña, bebé Eres ha charlao, bebé ¿Cuál es su nombre? Jackson Jacksoncito ¿Y quién? Oye, tú llamaste ayer, creo, ¿no? Caloncito, la verdad que yo hago casi todos los días Si todos los días intento llamar A veces no No, puede ser rayito Las Olvidadas de Reggaeton está presentando el especial de Tito el Bambino La Busco La Busco La Busco Es maldito, es duro Tintúa el vampiro It's my time Hoy escucharé una historia de algo que a mí me sucedió Y yo siempre un amigo que se vuelve loco por su amor Y un día me confesó Oye, qué buena canción En el día la busco no la encuentro porque de noche labora Trabaja en un casino La busco, Tintúa el vampiro No puedo más Buena música, buena música Tintúa el vampiro, el artista de la semana Este fin de semana se presenta Gracias a Moda te mueve con la música que está de moda Y el himno Es como el año Correcto El amor es una marea ¿Cómo es? ¿Una simple qué? Una simple fantasía ¿Puedes explicarme más o menos cómo es? Es como un sueño ¿Y lo has encontrado? Y al fin lo encontré Explícame más o menos cómo que es Él es como una luz ¿Pero se queda ahí nada más o se esparce? Que se esparce por el agua Recorre y no recorre Y recorre como el agua ¿Y dónde acaba? Hasta que viene el corazón ¿Pero ahí se queda o crece? Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor ¿Y al fin qué? Y al fin lo encontré ¿Y al fin qué? Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor ¿Y al fin qué? Y al fin lo encontré Renzo no veo nada ¿Por qué? ¿Por qué? Que el amor te sienta Y a veces te engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar Llamar ¡Hola, buenos días! Hola, buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¡Qué río! Me puso la voz en sal, Carlos Me ha puesto la voz que me pone ¡Corloco! ¿Cómo estás, bebé? Sí, sí, le escucho y me pongo ¡Corloco! Uy, ¿dónde está, dónde está? No, es que yo la imagino a ella muy bonita ¿Cuál es su nombre, bebé? Juliana ¡Uy! Mira, a ver, dígame dónde está Juliana, ¿dónde está Juliana? ¿En qué parte del Perú? Eh, bueno, yo soy de Lima Sí Y ahorita me encuentro laborando Ah, estás laborando ¿En dónde? Telefónica Ay, ay, ay Pero de una oficina Debes ser dueño, ¿no? Para que... ¿Tienes una jefatura o algo? ¿Por qué? Eh, bueno, estoy en el área de logística Ah, la de logística Bebé, ¿me parece o estás intentando seducir a Carloncho? No, llama por ti, Renzo Wint No, no, no A Carlonchito lo estás queriendo seducir, cielo Lo que pasa es que ella pone esa voz Porque ella trabaja en una empresa de teléfono Ah, ya ¿Odio? Lógicamente Con razón Por ejemplo, vuélveme a llamar y dime a lo Carloncho Como si recibe entrar tu llamada ¿A lo Carloncho? El número que usted ha marcado, si existe Es moda, ¿verdad? Ay, dame, ya voy a decir Es seductora, ¿verdad? Oye, estás contenta, chica seductora, ¿no? Sí Sí No digas Ay, Dios mío Ay, Dios mío Perú 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 El número 97.3 Hola, Marcisito Hola, Marcisito Hola, Marcisito Qué bonita canción Es solo el suceder, ¿no? Piso 21 Piso 21 Con Mickey Jan Super buena canción Tú sabes que toda la programación de verano Lo más fresquecita Lo nuevo y lo que está de moda Suena aquí en el libro 97.3 Marianita Hola, Marcisito ¿Qué tal? Soy Marianita Oye, Marcisito Para quedarse de moda, hermano Es que el día que sí puede hablar Hay días que tiene que mirar, ¿no? Que mire, oye Porque tú sabes que, como dicen algunos maestros Uno aprende en la práctica Pero uno también aprende mirando Así que así es una cosa Claro Hay días que sí Y hay días que no Vamos a hacerla Vamos a montarla Vamos a empezar Somos moda te mueve Vamos a hacerlo Chau, chau, chau Este verano Muévete con la móvil playera de Moda te mueve Coca-Cola Ven, Ñate el movimiento Diviértete con nuestros juegos en la playa Y llévate muchos premios Este domingo estaremos en Playa Hermosa de Ancón Con nuestra móvil playera de moda Te mueve con la música que está de moda Que llegue a ti gracias a Coca-Cola Descubre el movimiento que te hace feliz Coca-Cola Más información en www.moda.com.pe Cada vez que ponemos esta canción, Marci, Pero sea loca Se pone como loco Con mi declaración de Amora Guau, Galoncho Qué bonita, Galoncho Esta canción con las olitas Qué bonita, Galoncho Con las olitas Uno lo escucha Pero no Como que se pone romántico Galoncho La declaración de Amor Super Juana La canción Va importante en la programación de Moda Que también suena Quien va a iroteando con Marci Próximo bloque Lo que se viene ¿Sabes lo que se viene? ¿Qué? Lo que se viene en los próximos minutos Solo Marci perdido 30 minutos pa' ti Y ahora llegó el momento De que suelte a Nicky Young El perdón Super Juana Meclamadísima Y suena en Moda Te mueve Suena Nicky Young En Moda Te mueve En nuestra programación ¡Fegucita! En Lima 97.3 Moda te mueve Con la música Que está de moda Recarga tu Claro Desde 10 soles Y Whatsapp Ilimitadamente Vayan recargando Del 2 al 28 de febrero Para celulares compatibles Que nos ven En vía A pnclaro.pe Y desde que reciben SMS de confirmación Restricciones en Claro Punto com punto pe A la Marcichita Prácticamente Está como loco Si se quiere que se toque Ay, ay, ay Tú escuchar a la diamota Ay, ay, ay Oye Cuchito Aquí está bonito Para Marci pedido Gracias a toda la gente Que está con nosotros Un saludo para toda la gente Que está en las playas Que está rumbo a las playas Disfrutando del verano Y si tú estás con calor Tú tranquila Espérame un tantito No te vayas Tú estás con calor ¡Para! Para que estés freguesito Para que estés freguesito Para que estés freguesito En el verano demora Que nosotros de verdad Que te refrescamos Como viene que ser Carachito Lito para los marcipedidos Que la gente nos llame Al 4388860 Pide tu canción Deja tus saludos Que nosotros no nos detienen Ya Marcisito Empezamos los marcipedidos Pero antes Justo acaba de llegar Rencito Y quiero hacerle escuchar algo Escucha esto Rencito A ver, a ver, a ver Carachito Uy, qué huele, hermano A ver, subele, subele Un poquito, subele, subele Ya, ya ¿Te gusta o no? Ah, me encanta pues Escuchando este tema Te quiero contar algo Renzo A ver, a ver En 1961 Benny King Compensó la canción Estén pa' mí Como parte de su discografía 41 años después Spring Royce La renovó en bachata De la misma manera Tu yogurt Gloria De siempre También se renueva Como un alimento Más completo Para que sea protagonista En la alimentación diaria De toda tu familia Nuevo yogurt Gloria Renovarnos Nos hace bien Porque sé Que tú estás Que tú estás Junto a mí Renzois ¿Quién eres tú? Renzois Ah, tú eres Renzois A ver, Renzois Venga tu canción favorita El 4388860 En el aire Estos son los merci pedidos ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Dévalo Galoncho! Saludos para mi amiga Erika Marquina Que se ha dejado un plazo ¡Happy birthday! ¡Chica preciosa! ¡Linda chica! Erika Marquina Un sol es Erika Marquina ¿Un sol? Todo un sol No, yo diría Un millón de soles mejor No, no, Gonzalo ¿Sabes qué? Que es una chica linda ¡Ay, ay, ay! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Sí, que saludo de Happy birthday to you ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! ¡Otro saludo de cumpleaños! ¿Ah, sí, no? ¿Qué cosita? A ver, cuéntame Para Consuelo De parte de Jean-Pierre ¡Ah, también! Para Consuelo De parte de Jean-Pierre ¡Qué lindo, hermano! Happy birthday to you My darling Y un saludo para Julio Gamarrita ¡Ay, así no va pegadito nomás! ¡De Musala Molina! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mamarrita dice que todos los días me escucha De parte de toda la gente del Jean Y de parte de mi viejita ¡Ah, qué lindo! Le he hecho la movilidad para Paracas A mi viejita Y sé que el señor A uno ¡Qué hermoso, hermano! Un chofer A uno ¡Qué hermoso, caronchito! De repente estoy emocionado, hermano ¡Ay, ay, ay! ¡Contenta, mi vieja! O sea, qué lindo Ahora tú usando ropa de baño, mi vieja ¡Deja, señorita, mire! ¡Que puede usar todo lo ropa de baño que quiere! ¡Ah, bonito, bonito! ¡Cabarrita! ¡Ay, ay, ay! ¡De Musala Molina! ¡Así no! ¡Ah, pero cabalocos! ¡En el aire estos son los más recipeditos! A llorar al piano Mucho sentimiento ¡Ay, quiero que llegue la parte de loba! ¡Oy, yo, my loba! ¡Loba, loba! ¡Qué pesado! A ver, ya, suelta, suelta Pero, al final, hazme ¡Loba, loba, loba! ¡Caba una loba! Aullo por las noches Encendida ¡A la cancha de paz! Yo sigo estando prácticamente solo En mi guaridita En mi guaridita, ¿eh? No te deja guarida ¿No te sucede que hay veces Que quieres ir a guardar algo Y cuando vas al armario no tienes lugar? Ya, entonces anda al garage No, menos Y ni me digas en el ático Porque no tengo ático Todo está lleno ¿Sabes qué, Rencito? ¿Sabes qué tienes todo ocupado? ¿Por qué? Porque tienes cosas que ya no usas, pues Deja de guardar Esa cosa por costumbre Entonces voy a rociarles gasolina Las voy a quemar Las voy a quemar Si están en perfecto estado Por eso, pero aquí te hago Mejor vende todo en OLX Y haz dinero extra Para usar en lo que tú quieras ¿Publiar qué? Porque publicas gratis Ya Vende sin pagar comisión Ajá Necesitas dejar datos personales Ni tarjeta de crédito Sí Acuerdas de manera directa Con el comprador La forma de pago Y la entrega del producto Además, es muy fácil de usar ¿Qué esperas? Bájate la aplicación de OLX Y publica eso que ya no usas En menos de un minuto Porque en OLX vender Es fácil ¿Dónde está mi Marci? Allá Marci, cerramos esta obra musical de programa Ya ganetita Cerramos esta obra musical de programa Entradas dobles Para el concierto de Tito el Bambino Oye, eso va a estar súper bueno Entradas dobles Para el concierto de Tito el Bambino Los regalos que están súper buenos Tenemos el kit de verano Es decir Tenemos cosas súper, súper buenas Así que no se lo pierdan por nada Porque el próximo bloque Lo que viene es Quiero mi premio Donde todo el mundo va a ganar Único requisito Estar súper pila Y gritarlo bien fuerte Quiero mi premio Gracias por todo Cuídense mucho Y no se olviden que desde arriba Alguien me lo cuida me lo bendice Y por supuesto que se me notice ¿Sabes por qué? Porque tu respeto es un kit verdadero Y escucho moda te mueve con la música Que está de moda Grito de guerra maficha ¡Que viva la soltería! Y este es el Marci pedido Más reclamado de moda Que mueve con la música Que está de moda Con Calé ¿Sabes cómo se llama el Torrencito Windes? ¿Cómo se llama? La casa sola Más reclamado Hoy jueves Saludos de cumpleaños en Chincha Para Angelita Asensio Que está prácticamente en este momento Pero ¡Como loca! Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta Le gusta, le gusta, le gusta Listo para los Los llamados Los llamados de los oyentes No me quemo No me quemo El alcatraz ¿A que no me quemo? El alcatraz ¿A que no me quemo? El alcatraz ¿A que el alcatrazito? Ah Mmm Mmm Que la conocí De Black Park Que yo la conocí Ella me dijo Toma Yo le dije sí Tu jugabas la kinky Tu jugabas la kinky No, no, no Ya, ya Que volantil Esa no Caí de bota Caí de bota Con esa volantil Que más no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, escuché Escuché Me perdí Escuché Uy, Emma No me digas No me digas Son chiclees Para el cita Porque chiclees Cambió Y ahora tienen Nuevo look A ver ¿Por qué no le cambiamos El look a nuestro Persona más querido? Ay, ay, ay Correcto A ver ¿A quién podría cambiar El look? Por ejemplo A ver ¿A quién podría cambiar El look? Yo a peluchín Afeitao Afeitao Mira, a ver Por ejemplo A chibolín Yo lo pondría Pero con ropa No sé Con ropa de No, pero si eso hace A chibolín No pondría hombre Por ejemplo Alpicero Lo pondría a dieta Y lo vuelvo Un combatiente Igual, recito Los mismos chiclees Ahora tienen Nuevo look Busca el nuevo look Y atrévete Tú también a ser Parte del cambio Dale Chiclees Chiclees Llévate el pack De chiclees Ahora Llamándonos El 4388860 Solo tienes que decir Quiero Quiero mi premio Y te vas a ganar Un display Con los nuevos chiclees 4388860 Solo tienes que decir Quiero mi premio Te llevas sus chiclees Que cambió de look Los mismos chiclees Ahora tienen Nuevo look Atrévete Y tú también A ser parte del cambio Llámanos Solo diquiero mi premio Y gana Solo diquiero mi premio ¡Alo! Quiero mi premio Toma tu premio Hermano Toma ese premio Te llevas su display De chiclees No te vayas Siguiente Baja Solo diquiero mi premio Y gana ¡Alo! ¡Gana mi premio! Toma tu premio Agarra bien Agarra tu chiclees Ahí como loco Ya sabes Chiclees Cambio de look Tienes nuevo look Ahora tú también Se parte del cambio Y podrás ganar Gracias Chiclees Dale Chiclees 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 Ya 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 rezo Ya rezo A ver No Pues se va No seas malo ¿Por qué? Hay uno El otro día me lo comiste Soy osito Escúchale ¿Qué pasó? Es la caja grande Ahora escúchese Es mi chicle Bromasticado Gracias Chao Me voy Yo soy Carlonche El que nunca te falla Sigue con moda Te mueve con la música Que está de moda No me olvido nada ¿No? Nada A ver un saludito Aquí Alguien me encargó No creo No me olvido nada Me voy Chao Gracias